estudiantes que están ya en jornada de clases en todo el país, régimen Sierra Amazonía. Vamos con nuestra siguiente entrevista, le damos la bienvenida a Monseñor Luis Cabrera, gracias Monseñor por estar en este espacio informativo de la W para socializar sobre lo que está pasando en las mesas de diálogo en la ciudad de Quito, la información que tenemos es de que el movimiento indígena a través de el señor Isa en horas anteriores hizo pronunciamientos de que van a hacer evaluaciones este próximo nueve de septiembre porque sienten que muy poco se avanza en estas mesas de diálogo. ¿Qué criterio tiene usted Monseñor que ha estado involucrado durante todo este proceso que lleva ya más de cuarenta y cinco días? Hemos pasado la mitad del proceso que se estableció de noventa días para tener resultados sobre los planteamientos que hizo el movimiento indígena luego de ese paro que fue prolongado en el país de en el mes de junio pasado. ¿Qué criterios tiene Monseñor? Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo creo que lo primero fundamental es lo que voy a decir aquí. Ha habido un cambio radical del esquema primero que era demanda, respuesta. Las demandas lo ponían los indígenas y las respuestas tenía que era el gobierno. Ese fue, digamos, el esquema que se manejó durante todas las movilizaciones. Al firmarse el acta de paz, ahí se cambia el esquema. Y el esquema es entonces propuesta y decisiones. Propuestas de paz y paz y decisiones. En función de eso, se realman todos los objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo? Discutir las propuestas tanto de los indígenas como del gobierno. Propuestas. Segundo, topar decisiones conjuntas sobre estos temas que se han tratado. Y en esas decisiones aparecen cuatro formas de responder, cuatro resultados. El primero, llegan acuerdos, que pueden ser uno o cinco, pues bien, acuerdos. Pero también se llaman los desacuerdos. Y luego los temas pendientes. Y finalmente el proceso de seguimiento. En función de estos objetivos, viene la metodología. Fíjese, la metodología tiene el mismo esquema. Primero, se abren las mesas. Segundo, se discuten las propuestas. Y tercero, se cierra la mesa con acuerdos, desacuerdos, puntos pendientes y más. En función del objetivo de la metodología, vienen los tiempos. Los tiempos. ¿Cuál fue el tiempo? Dice un día cero. ¿Para qué? Para organizar la mesa. En esa organización entra la acreditación, entran los invitados que tienen que vivir a la mesa, según la matemática. Luego tienen los peritos. Tienen la parte de la conciencia que pone a los facilitadores y relatores de la mesa. Ahora comienza entonces ya prácticamente el diablo. Cinco días. Se puso cinco días como máximo. El primer día es tratar las propuestas de parte y parte. Si es que en ese primer día ya se llega a acuerdos, desacuerdos y más que estén a la mesa. Si no es posible, se pasa un segundo día donde las partes trabajan por separado. Ese día, otra vez las propuestas. Y ahí se concluye la mesa, que acabó la mesa. Si no es posible, al cuarto día, normalmente a trabajar por separado. Y finalmente el quinto día, se dice, el quinto día, es donde ya se llega a la decisión final de acuerdos, desacuerdos, temas pendientes y más. Entonces, eso es importante la orientación. Ya respondiendo a su pregunta. Entonces, todo se hace de una manera consensuada. Nosotros tuvimos el treinta y uno de agosto, la mesa de coordinación. Evaluamos. Pero todos, tanto los representantes del gobierno como de las organizaciones indígenas y sociales. Entonces, ahí al evaluar, sí, hay cuatro mesas abiertas. No podemos seguir así. ¿Por qué están esas cuatro mesas abiertas? Razones. Primero, por la complejidad de los temas. Cada tema es muy amplio. Necesitan también de otros aportes financieros, legales, técnicos. Y la segunda razón, y aquí respondo a usted, es porque no se, no se respetaron los tiempos prefijados. Lógicamente, en las mesas técnicas, comenzaban las propuestas, dijeron, bueno, aquí nos vemos después de tres días, después de cinco días, porque hay muchos temas de aquí pendientes. No respetaron eso. Decisiones, tres decisiones que se tomaron ahí. Pero en conjunto, yo creo que eso es importante también. Y aquí respondo ya sin quietud. Primera decisión, que se respeten los tiempos. Segundo, que se cierren las mesas hasta el nueve de septiembre. Las mesas abiertas, cuatro. Es una decisión de todos. No hay una imposición, una amenaza. Y lo segundo, que se abran las mesas pendientes a partir del doce de septiembre y se cierren el doce de octubre. Pues yo creo que eso es importante que la ciudadanía sepa. Cuando escucho por ahí, que es una imposición, digo, no. Fueron decisiones tomadas en conjunto, de una manera consensuada, representantes del gobierno y representantes de las organizaciones indígenas y campesinas. Tenemos las actas. Y esa es nuestra misión, informar de una manera oficial lo que se dice. Bueno, es importantísimo lo que usted acaba de mencionar, que se han tomado decisiones en conjunto, porque quedaban lecturas un poco ambiguas, de que al parecer las decisiones se las iban tomando desde otra perspectiva, pero usted deja muy en claro que son decisiones conjuntas y esto quiere decir que las partes estuvieron de acuerdo. Ahora en el avance de las mesas temáticas, banca pública, de acuerdo a lo que dice el movimiento indígena, quizás es ahí donde se ha avanzado y se ha avanzado bien. Ha habido un acuerdo en el tema de la banca pública, Monseñor. Exactamente, ahí llegaron acuerdos, pero lógicamente ahí entonces cuando ya se trata de aplicar, ¿no? De llevar o de traducir en proyectos y programas, se encuentran con otras dificultades, a veces financieras, ¿quién paga? Temas de carácter jurídico, es que faltan esas ordenanzas. Otras, la parte más técnica, ¿cómo hacer? Pero eso ya son temas, sub temas que van apareciendo ahí y puede dar la impresión de que lógicamente no se avanza en la aplicación, pero también digamos, es la complejidad, ¿no? Es la complejidad, es ahí. Por ejemplo, pusieron un plazo que hace el 30 de diciembre, pero ahora se dan cuenta que es un plazo demasiado corto que se han fijado, que hay que ampliar ese espacio, el tiempo, perdón, ¿verdad? Eso por hablar de la mesa donde se cerrolla. Y las otras, pues, continúan, continúa el diálogo, lógicamente, con estos resultados que ya lo manifestaron en las interlocaciones, donde se acordarán ciertas cosas, otras no, y nada más. De tal forma, pues, que es el procedimiento que se está siguiendo. El otro es donde que mencionan ellos, y digo ellos, es el movimiento indígena, porque han salido a la luz pública a dar declaraciones y nos dejan un sinsabor. No se puede avanzar en el tema de ponerse de acuerdo cuando el movimiento exige que a 40 productos de la canasta básica se deje fijado los costos. Han hablado de la complejidad, con usted hablamos en una entrevista anterior, de lo complejo que se vuelve el tema, pero ellos han sido persistentes de que quieren que se haga y se fije los precios de estos productos de la canasta básica. ¿Usted cree que se llegue a encontrar un consenso frente a este problema que vemos en el cual no avanzan? Bueno, igualmente sobre este tema aplicamos el mismo esquema. Al final se dice, mire, sobre control de precios. Lo que se puede controlar, se controla. Lo que no se puede, no se puede. Y ahí queda. Por eso son los desacuerdos también que son importantes, ¿no? Entonces, de parte del gobierno dice, no se puede regular los precios por razones técnicas, por razones legales, por razones financieras. Muy bien. Los indígenas dicen que sí, no es posible ahí. Entonces, en el hacha se pone simplemente que en este punto no fue posible llegar a un acuerdo y se cierra la mesa. Pero a lo mejor en otros puntos dentro de la misma temática, si se acordaron, entonces se señala eso. Yo creo que por ese lado avanzamos. Por eso yo digo, en la mesa de coordinación se trataron todos esos temas y al final se decíamos, ¿qué se entiende por resultados? Y por resultados se entiende que todas las demandas del mundo indígena tienen que ser respondidas del gobierno, entonces estamos mal. Nunca vamos a llegar a una solución. Y por eso entonces yo pienso que la solución salomónica, también consensuada, yo quiero que aquí quede claro, también consensuada fue eso. En el acta final se ponga simplemente puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, temas pendientes y los procesos de seguimiento. Ese esquema es el que aparecerá en todas las mesas. Entonces así pues si no es posible, no es posible, porque lógicamente ahí entramos ya en temas de carácter no solamente técnico, económico, sino también de visiones políticas, de visiones sociales. Entonces esos elementos es muy difícil bajo esa perspectiva llegar a regular, ¿no? No me atrevo a decir, pero son poquísimos países, poquísimos países de una orientación muy clara que tienen regulados los precios de primera necesidad, pero habría que estudiar o analizarlo, cuál es el efecto ya en la vida social. Con eso a propósito de esta mesa que usted ha mencionado. Monseñor, ¿y cómo ve usted el avance, la temática en puntos que son básicamente técnicos, ¿no? Técnicos sobre la focalización de los subsidios de los combustibles. Se necesita tener experiencia, amplio conocimiento para tener aportes que sean significativos y se pueda hacer una buena aplicación en el área de los subsidios. Sobre este tema, por ejemplo, la mesa técnica, justamente después de analizar todas las propuestas, vio necesario que haya una subcomisión técnica conformada por peritos de lado y lado para que traten dos puntos muy concretos. El primero, el beneficiario, ¿hacia dónde van los subsidios? Es un tema complicadísimo. Y el segundo tema, el modo práctico técnico de aplicarlo. Entonces, para eso han dado plazos. Entonces, ya la subcomisión técnica ha presentado ya los diferentes escenarios hacia dónde irían los subsidios. Pero el seis de septiembre, estamos hablando del día martes, ¿verdad? Martes seis, ahí la subcomisión técnica tiene que presentar ya su aporte sobre los mecanismos, los cómodos. De tal manera que con eso se cierra la mesa ya el nueve de septiembre, en donde se pondrá lógicamente, si ha llegado un acuerdo, estos acuerdos, desacuerdos, sales, desacuerdos. Y más pendientes, sales pendientes. Y el proceso que es de aplicación. Ese es el proceso que se ha seguido en sus temas también, porque no podemos dar más tiempo. Lógicamente, eran pendientes de ahí los temas de desacuerdos, pues se seguirá trabajando, porque eso es una responsabilidad también donde hay otros, como decimos, actores sociales que tienen que... Monseñor, ¿usted cree o está de acuerdo en que se hayan establecido estos tiempos cuando hay temas complejos, muy técnicos, que a veces, por más que uno quiera correr, no avanza el tiempo y que se pongan estos cuellos de botella que pueden hacer que fracasen los diálogos? No digo que esto vaya a pasar en lo que se está haciendo en las mesas temáticas, pero de pronto marcar una flexibilización de ampliar plazos para que se puedan obtener mejores resultados. Por supuesto, estamos plenamente de acuerdo. Por eso ya se ha analizado la posibilidad de que se creen, inclusive legalmente, metas de diálogo permanente, porque nosotros somos realistas, conscientes de que en 90 días era impensable, imposible, solucionar todas las demandas, ¿no? Sin embargo, hay el compromiso de que en estos 90 días, al menos haya un acercamiento a estos temas, con esta modalidad que ya lo voy a repetir nuevamente, de tal forma, pues, que queda abierto. Y ojalá, se decía, se institucionalice, de una vez por todas, las mesas de diálogo con todos los sectores de la sociedad, para ir tratando ahí, si ya, punto por punto, desde diferentes perspectivas, y llegar, pues, a alguna solución, algunos puntos comunes de otros, pues, a lo mejor, es muy imposible, también hay que ser realistas, ¿verdad? A su criterio, Monseñor, de todo lo que ha podido vivir, de todo lo que ha podido ver, ¿cree que esto está avanzando por buen camino, que vamos a tener buenos resultados, y que no volvamos a tener a futuro un nuevo estallido social como el que vivimos en el pasado mes de junio? Bueno, y aquí apelaría, primero, a la buena voluntad, a la decisión de las partes de dialogar. Lo segundo, también a ser realistas, a pensar que los actores que están ahora en la mesa como interlocutores, pues, no representan a todo el país, yo creo que eso es fundamental, por muy importantes que sean los sectores indígenas, sociales, pues, no representan a todo el país, el gobierno tampoco representa a todo el país, yo creo que también es un acto de humildad, pues, mientras se mantenga la decisión de dialogar, y también desde la realidad, con humildad, abiertos a otras propuestas, a otras aportes, yo creo que podemos avanzar. En todo caso, nosotros hemos visto como algo positivo, es un ejercicio, decimos, de aprendizaje. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo, le digo yo, es primero, ¿no? Realmente, poder entender las realidades, entender los distintos puntos de vista, es un esfuerzo que uno tiene que hacer, entonces yo creo que es un aprendizaje, y ojalá nosotros aprendamos a resolver los problemas a través del diálogo, y es de gran desafío, de gran reto que tenemos, y ustedes también como comunicadores sociales, imagínense el papel enorme que tienen ustedes justamente, de que las partes se sienten, dialoguen, y a través del diálogo, pues, llegar a acuerdos. Yo le veo en ese sentido, digamos, y, bueno, sin ser ingenuo, sin ser crédulo, como decimos, pero tengo mucha esperanza de que de aquí algo habremos aprendido, y las lecciones aprendidas, no las perdamos. De esto que ellos mencionan de una evaluación que va a ser, van a hacer ellos en nueve de septiembre, a pocos días más, está, ¿usted cree que está correcto que ellos hagan una evaluación de los avances que se van teniendo en las mesas de diálogo? Bueno, yo digo, el gobierno puede hacer sus evaluaciones particulares, los indígenas pueden hacer sus evaluaciones particulares, pero estos son respetables, pero la evaluación que hicimos ya, en su conjunto, es la que acabo de decir. Pues yo creo que no podemos, y ahí sí permítame decir, imponer visiones, sea del gobierno o de ellos, a lo que se ha visionado de una manera conjunta, porque eso fue el compromiso de las partes frente al país. Yo creo que no se puede jugar, o utilizar mi visión, mi posición, mi evaluación, para imponer, y perdónenme a lo mejor, para inclusive llegar a situaciones de estantajes y cosas correctivas, amenazándolo. Yo creo que hay que quitarle la mente de que ese camino es violencia también, otro tipo de violencia, ¿no le parece? Pero la violencia pues no lleva a un camino, no lleva a ningún puerto seguro, la paz, en este caso, a la justicia, a sus grandes valores. Entonces, respetamos las evaluaciones, pero la evaluación que hicimos nosotros, en su conjunto, fue esta. Que el 9 se concluyan las mesas abiertas, y el 12 continúan las otras mesas. Esta fue una decisión tanto del gobierno, como de las organizaciones indígenas y sociales. Si alguien de las partes, en ese camino, de aquí atrás, tiene responsabilidad de ellos. Y nosotros tendremos que informar a la ciudadanía, los compromisos asumidos, y quién, pues prácticamente, abandona la mesa por otros intereses respetables, por supuesto, pero que no están en consonancia con lo que se dijo en la mesa de coordinación. Correcto, nos ha quedado muy claro. Le agradezco, monseñor, por el espacio que nos has dado para poder socializar qué está pasando en las mesas de diálogo establecidas en la capital de la república. Buenos días. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias a un señor Luis Cabrera. Él representa la conferencia episcopal ecuatoriana, y él está presidiendo, él es el presidente, el que preside, el que está en la coordinación de ver cómo se está desarrollando estas mesas de diálogo, y como acaba de manifestar, ellos tienen las actas de cada una de las sesiones, de lo que va pasando, cómo se va desarrollando. Gracias. Gracias. Gracias.